¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ver quién tira mejor los penaltis, a ver si es jugador de primera o nosotros. Vamos a ver quién tira mejor. A ver, portero, a ver, portero. Vamos allá. Dos de dos. Dos de dos. Oh, se los pilló. Este tío juega Ahí va Gabriel Se tira bien el cabrón aquel Hay portero Ojo Madre mía Te la ha hecho Los turnos siempre los tiraban aquí Antes era antes Ahora cambia la cosa Estaba haciendo mi leddy Se descansa por favor Ay Tirate que no hay cristales Bueno lo he intentado Aguantó el arquero muy bien El último puede empatar A cuatro Tienes la presión Gabriel Todo el campo te voltea Va Warquero Va Warquero Va Warquero Va Warquero Oh Qué esclamada Qué esclamada Para dejar el gusto Me lo tengo que igualar a la cuatro por lo menos No tiene ninguna rima No tiene ninguna rima No tiene ninguna rima ¡Ostia! Qué bien papá Ya tienes un gol en el Camp Nou Y en punta No tiene ninguna rima Estaba marcando los stages de primera No te deje más No te deje más Porque eh Vamos vamos ¡Una! 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 ¡Ina! ¡Una! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena eh! Casi va a dejar el tipo eh Digo yay ¡Muy buena! Syra Lyra Hall 9 xoxie Como le gusta la rosita a este hombre Ynn ¡Oooh! Me lo han pillado otra vez ooooh Ya Quiero tirar Li A ver, no estaba previsto que tirara cacho porque era el portero, pero venga me voy a poner ya el portero, va que quiere marcar un gol aquí, va a marcar los 5 de hecho. No voy a tirar en botón, eh, voy a ser bueno. Me voy a meter en la otra, me voy a meter en su raso el país, eh. No, 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 no. Bueno, tengo un portero muy difícil, pero voy a intentar. Un poquito. Como se suele decir, ese portero tapa menos que una tanga, eh. Fíjeme estar grandes. Ahí, ahí se tiraron penales. Es que viene acertando la mano. Bueno, puedo ganar todavía, eh. Puedo ganar. Vale, va a hacer un poquito de fuerte un poquito. ¡Fíjeme! Me va difícil el todo, che. La he dado demasiado. La del nivel. ¡Fíjeme! 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 Bueno chicos, sabéis que yo no soy portero, pero por lo menos lo he intentado. Las excusas, ya estaban las excusas. Yo creo que han ganado ellos, porque conmigo de portero no tiene marido. No, no, no han ganado ellos. Bueno, muchas gracias al Leganes, a estos dos que han estado por aquí. Y si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta y suscríos al canal. Vamos a ponerle el cacho que tenemos otro challenge. Y suelta al Leganes, creo que queda de temporada. Gracias por dejarnos acá participar con ustedes. ¡Vamos, chicos! ¡Hasta luego, chicos! Adiós. Mario, hace un poquito de fuerza, un poquito. ¡Sí! ¡Que sí! ¡Es para un penalti! ¡Gracias! ¡Gracias!